El programa radiofónico Hablando Claro recién desempolvó una historia sobre cómo una gran empresa pudo utilizar los múltiples recursos a su disposición para torcer brazos y salirse con la suya. Hablamos de una multimillonaria multa de 12 mil millones de colones que Back Credomatic dejó de pagar en el 2015 por cortesía del Estado costarricense. El monto correspondía a una sanción impuesta en el 2013 por prácticas anticompetitivas de esta entidad financiera. Una investigación realizada por la Comisión para la Promoción de la Competencia, Coprocom, durante un periodo de 20 meses había determinado que el Back impuso cláusulas de exclusividad en el uso de sus datáforos. Solo durante ese lapso de estudios se calcula que la empresa recibió beneficios económicos indebidos por el orden de los 24 millones de dólares. Como era de esperarse, en el Back sacaron su artillería y recurrieron a diversas maniobras para evitar pagar la histórica multa. La más contundente de todas, una denuncia penal en contra de los tres comisionados que dictaron la sanción. ¿Por qué no pagó la multa Credomatic? Pues porque el Ministerio de Industria y Comercio decidió anular la sanción ante la advertencia de la Procuraduría General de la República de que el Estado podría perder 1.200 millones de colones si la demanda de Credomatic prosperaba. Pero vaya sorpresa. Resulta que una vez librada la entidad bancaria de pagar la multa, tanto el Tribunal Penal como el Tribunal de Apelaciones, en contra de los criterios emitidos por las asesorías legales del Estado, dictaron sentencia favorable para los acusados. Y no solo eso, los jueces estimaron que lo actuado por la Coprocom fue totalmente a derecho y que la multa debió haberse cobrado. Además, se dictaminó que el entonces ministro del MEIC, Wilmer Ramos, no tenía competencia para anular la sanción, razón por la cual el exfuncionario y actual diputado está siendo investigado por ejecutar sanciones contrarias a la ley. Para conocer a fondo este caso, le recomiendo ver los videos de las entrevistas realizadas por los periodistas Vilma Ibarra y Álvaro Murillo de Hablando Claro, así como los análisis posteriores del medio digital Delfino CR. Pura vida.